Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Dios mío, ahora mismo hay un salseo en las redes sociales con la posibilidad de que Berlín esté vivo, que es impresionante. Hay una teoría que la verdad es que está cogiendo bastante fuerza y que, oye, podría tener cierto sentido y por eso está cogiendo tanta fuerza. Todos sabemos que Berlín murió en la parte 2 de la casa de papel porque nos lo contó Tokio. Pero claro, Tokio nos cuenta lo que ella ve o lo que a ella le cuentan. Por eso Tokio nos lo contó, pero ella no vio que Berlín muriese. ¿Esto quiere decir que nosotros pensamos que Berlín ha muerto porque es lo que piensa Tokio, pero quizás no sea lo que ha ocurrido en la realidad? ¿Quizás se ha salvado? Claro, aquí nos surge otra duda. Si se ha salvado, es verdad que él tenía una enfermedad terminal que iba a acabar con él en muy pocos meses. Si hubiese la posibilidad de que estuviese vivo y reapareciese en la parte 5, ¿qué quiere decir esto? Que encontró la cura para su enfermedad parece bastante complejo todo, ¿no? Que por un lado Tokio realmente se confundiese y estuviese vivo Berlín y por otro lado Berlín encontrase una cura que le pudiese sanar esa enfermedad terminal. La verdad es que parece bastante, bastante complicado, pero ya estamos viendo que la Casa de Papel está pegando giros inesperados. ¿Creéis que esta posibilidad podría plantearse en la parte 5? Yo personalmente creo que no, lo veo bastante difícil, lo veo muy difícil, pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Berlín resucitará en la parte 5? ¿Ha estado escondido todo este tiempo? Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos. Un beso.